Hoy tenemos una invitación muy especial para mujeres, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, que les va a permitir fortalecer todas sus habilidades y competencias, por supuesto, en compañía de Diana Hernández. Bienvenida y cuéntanos de qué trata esta actividad. Bueno, gracias Adri. Estoy muy emocionada de poder presentar el primer encuentro de mujeres de negocios que se va a realizar en Zipaquirá. Así que todas las mujeres, mujeres líderes, mujeres empresarias, emprendedoras o que tienen algún cargo directivo en alguna empresa o entidad o simplemente que lideran algún grupo, no solamente de mujeres, sino mujeres que lideran también en su hogar o que quieren aprender habilidades de liderazgo, están súper invitadas a este brunch que vamos a realizar en el Hotel Camino de la Sal el próximo sábado 28 de septiembre a las 10 de la mañana. Así que súper invitadas las que estén interesadas en participar y quieran conocer más sobre la temática que vamos a tratar es de desarrollo de la autoconfianza. Entonces, si quieren hacerle un poquito más de zoom a cuál va a ser toda esta temática y el paso a paso del evento, me pueden contactar a través de WhatsApp, a través del número 310-480-2394 y por ahí les vamos a estar enviando toda la información del evento. Mencionemos cuál es el proceso de inscripción para las mujeres interesadas. Bueno, importante que se contacten a través del WhatsApp o a través de mis redes sociales arroba Nana Hernández P en Instagram. A partir de ahí va a estar el link de inscripción en donde van a poner todos sus datos y en donde ya sabemos que están interesadas en participar en el evento. Luego de eso nos contactamos con estas mujeres, les enviamos toda la información del evento y las esperamos el 28 de septiembre a las 10 de la mañana en el Hotel Camino de la Sal. Diana, a modo de cierre, hagamos una invitación de por qué es importante precisamente como mujeres, como mujeres líderes, lideresas de sectores empresariales y de otros ámbitos, seguir capacitándose en habilidades y competencias de este tipo. Bueno, sin duda todos estos círculos de mujeres, encuentros de mujeres, es una de las actividades primordiales para reencontrarnos o fortalecer nuestra energía femenina. A veces estamos muy pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de ayudar a los demás, de estar para los demás, no solamente en nuestros temas laborales, sino también familiares. Así que es un evento especial para esas mujeres que quieren reencontrarse consigo mismas, que quieren regalarse de amor y amistad un espacio para ellas mismas, en donde vamos a aprender juntas, en donde vamos a comenzar a crear una red de apoyo acá en Zipaquirá y por supuesto que en La Sabana, así que invitadísimas para seguir fortaleciendo todas esas habilidades y encontrarnos con nosotras mismas. Si estamos bien adentro, por supuesto que vamos a poderlo expresar al exterior y esto nos va a ayudar a tomar decisiones estratégicas en nuestra vida y en nuestra vida laboral.